Hola Pisis, soy Maya Luna y este es Toróscopo del 4 al 10 de mayo. Vamos a ver Pisis primero en líneas generales cómo van a estar tus energías y luego vamos a ahondar en la parte económica y laboral y posteriormente en asuntos del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para los que están en pareja. Vamos a comenzar Pisis con una visión general de lo que van a ser tus próximos días. Mira Pisis, aquí te espera una semana o te esperan días de mucha... No encuentro un adjetivo para definir tantas energías positivas que acompañan estas cartas. En principio oportunidades, aquí se van a estar dando oportunidades tanto de expandir un negocio, oportunidades económicas, oportunidades de un nuevo empleo, pero sobre todo la parte sentimental está muy bien aspectada, porque aquí yo veo que hay en principio una persona que con esta carta del caballo de copas, hay una persona que puede estar llegando o una, no sé, como... Yo no sé, esto puede ser alguien nuevo, Pisis, en tu vida, pero también puede ser alguien que ha estado allí y que no tenía como que el valor para acercarse, para reconectarse contigo y hay como una declaración, una propuesta, todo un... Mira, como, no sé, como una energía bonita aquí de romance. Aquí definitivamente, aquí se va a estar activando un romance, hay un... Pero todo bien bonito, aquí como una persona que empieza con las flores, una llamada y posiblemente, bueno, tendrá muchas limitaciones ahorita por el tema de la movilidad y la cuarentena, pero esta persona en la medida de sus posibilidades va a estar demostrándote que va a estar allí. Yo no sé, Pisis, si esto va a durar mucho o poco, si esta es la persona con la que tú te vas a casar o esto se trata de un fin de semana, pero más allá de lo que pueda durar, yo aquí veo que esto va a ser súper intenso, porque con esta carta del mundo y la sota de copas, yo veo aquí que ni siquiera tú te vas a aguantar, porque es como que, no sé, como una energía allí, pero no es tanto lo sexual, que seguramente viene algo de eso por allí, sino es esa emoción, esa ilusión que va a estar allí renovando, que esta persona va a estar ayudándote a renovar, mira, las desilusiones, lo que en el pasado te pudo haber causado temor, inseguridad allí por esos fantasmas del pasado. Aquí yo veo que esta persona poco a poco va a hacer que eso se desvanezca y definitivamente va a ser una semana muy positiva en temas del corazón. Vamos a ver ahora Pisces, vamos a ahondar en la parte económica y laboral. Pisces, te invito también a que escuches tu signo ascendente y así puedas tener una señal un poquito más o una idea mucho más clara, mucho más amplia de cómo van a estar tus energías en los próximos días. Vamos a ver Pisces en temas financieros y productivos, cómo van a estar tus energías. Ok, fíjate Pisces, aquí básicamente lo que te dicen estas cartas es que trabajar demasiado no implica necesariamente ser el más productivo. Entonces aquí con esta carta del 10 de basto te invita a que tú sueltes cargas porque es como que si te estuvieses ya sea una presión por la familia, el que tiene que siempre o la que tiene siempre que entregar los recursos, que dar la cara por una situación eres tú o se trata también de demasiado trabajo porque bueno, tal vez quieres trabajar y trabajar más para tener más recursos, sobre todo en este momento en el que necesitamos sentirnos más estables o puede ser también una carga en el sentido de siempre en el trabajo a quien acuden, a quien le sobrecargan de trabajo porque saben que nunca queda mal, porque saben que siempre resuelve, porque saben que siempre puede o se las ingenia para resolver, eres tú. Entonces aquí es importante esta carta de la sacerdotisa te da, te invita a que tengas muchísima prudencia Pisces porque fíjate la carta aquí, esta carta, el desenlace, la carta del 5 de oros. Esto puede estar pasando factura, puedes estar somatizando situaciones. Aquí veo que tienes que cuidar mucho tu salud porque esta carga laboral, ya sea puede ser una carga laboral o una carga emocional de la presión que tienes, porque tienes que cumplir con deudas. Aquí tienes que ir poco a poco y tratar de soltar estas preocupaciones, estas tensiones en la medida de tus posibilidades Pisces, porque a veces decirlo es muy fácil, pero hacerlo no es tan fácil. Pero tienes que pensar en tu salud, porque si tú no tienes salud y no tienes vitalidad, entonces cómo vas a seguir siendo productivo. Si tú realmente quieres seguir apoyando a las personas que tú tienes en el entorno y quieres seguir siendo productivo, tienes que medir de vez en cuando, a chequear esa balanza, cuánto estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, con qué pensamiento me estoy acostando. Antes de acostarte Pisces tienes que desconectarte de toda esta tensión y de toda esta carga laboral que puedas estar teniendo. Independientemente de esta carga, ya sea física o emocional, pero tienes que hacer un pare antes de dormir. No te puedes ir a acostar con esa tensión. Desconéctate, date un baño, mira una película. Por supuesto, trata de que no sea algo relacionado con un tema laboral, pero tienes que desconectarte, porque aquí veo que se te afecta el sueño, te despiertas como cansado, hay mucha tensión. Y sobre todo Pisces, si estás ahorita en una situación de, si esto se trata de una carga emocional y no es tu momento más productivo, aquí tienes que ser muy comedido en la medida de tus posibilidades con los gastos que puedas estar haciendo. Porque esta carta del 5 de oros también me habla como que de una etapa de austeridad que aunque va a ser, tú vas a poder superarla. Bueno, vas a necesitar en ese momento de algunos ahorros para hacer frente a algunos gastos que se puedan estar presentando. Entonces, si está en tus posibilidades, trata de tener allí un colchoncito porque se pueden estar presentando gastos imprevistos. Vamos a ver ahora Pisces en temas del corazón. Vamos a ver, vamos a ahondar en esta área. Primero para los que están en pareja y luego para los solteros. Pisces, si quieres una consulta personal, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para hacer tu consulta a través de una llamada de WhatsApp en la que podrás hacer todas las preguntas que tengas. Vamos a ver Pisces en temas del corazón. Ok, primero vamos con los que están en pareja. Aquí, mira, si ustedes estaban esperando, aquí hay una buena noticia. Aquí hay un correo, una llamada, algo que llega y si ustedes como pareja estaban esperando, no sé, una respuesta tal vez de un crédito, pero yo lo veo aquí muy vinculado a un tema de familia, de estabilidad. Por eso puedo pensar que se trata de un tema de bienes raíces, inmuebles, alguna propiedad o alguna inversión o algo que tiene que ver tal vez con el tema familiar. Tal vez algo que tiene que ver con tu hijo, tu hijo, con tu hija. No lo sé, pero es un tema tal vez de niños. Pero aquí definitivamente Pisces se trata de una noticia excelente que les va a estar alegrando la vida, los va a estar alegrando los días. Si no necesariamente tiene que ser la mayor, una noticia tan grande, pero va a ser algo, mira, tal vez un tema de estudios, pero va a ser una noticia que envuelve de cierta forma, involucra a la familia o los involucra a ustedes dos como pareja y esto les va a estar trayendo mucha felicidad. Veo abundancia, veo plenitud y también veo un hecho curioso con uno de tus hijos. Esto puede estar relacionado con ellos, por eso mencionaba tal vez el tema de los estudios, no sé si se trata de una beca, de una nueva oportunidad o definitivamente, mira, sus calificaciones que los veo muy buenas y esto les va a estar llenando a ustedes de orgullo, de felicidad y por supuesto esto implica también muchísimas cosas buenas para este pequeño, para este joven. Pero en líneas generales te veo muy bien aspectado Pisces, es un momento maravilloso para que hagas cosas en familia, para que afianzas tu relación y reafirmes esa unión allí tan bonita que puedas tener con esa persona a tu lado. Para las personas que están solteras, yo aquí veo que no sé, hay como mucho y alineado con lo que te decía anteriormente, definitivamente va a ser una semana llena de comunicaciones. Aquí veo, no sé si encuentro Pisces porque bueno, sabemos que ahorita está un poquito complicado el asunto, pero veo mucha comunicación, veo, mira, veo avances, definitivamente va a ser una semana bastante positiva en temas del corazón. Aquí veo que con mucha fuerza que puede estar llegando alguien a tu vida y como te decía, es una persona que, mira, puede ser muy alegre, romántica o romántico, lo veo bastante aquí, pero sobre todo es una persona muy sensible Pisces, de esas que se ganan tu confianza rápido, de esas personas que tú la ves a los ojos y sabes que no te está mintiendo, sabes que eres de esas personas en las que puedes confiar y te vas a sentir definitivamente muy a gusto con esta persona y la vas a poder identificar rapidito si se trata de alguien nuevo y no es alguien que ya está en tu vida. Pisces, espero que te haya gustado esta lectura y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Pisces!